¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayor Z y os traigo un poquito de gameplay de Geonosis en lo que es acción instantánea. Este nuevo juego, bueno, este nuevo modo de juego que tenemos de... ...royo single player, pero que en verdad, bueno, pues ya lo teníamos en el antiguo Battlefront. Sencillamente, pues nos han traído esta experiencia. ...al nuevo juego de 2017. Y nada, pues ya está, como comentaba, muy completito. Estoy muy contento con todo lo que están haciendo sobre el Star Wars Battlefront 2. Me pregunto cuál será el siguiente paso. Y cuando hablo de siguiente paso, me refiero realmente a lo que harán después de... ...bueno, lo que venga en diciembre, que va a ser contenido de la nueva película de Star Wars. En fin, dejadme en comentarios qué pensáis que es lo que va a venir a continuación. Tengo curiosidad de saber cuáles son vuestros tiros. ¿Vamos con el asalto? ¿Con el pesado? ¿Por qué no? Venga, vamos allá. Aquí en Geonosis. ¿Soy yo o el naranja Geonosiano no le sienta bien a los separatistas? Seguro que unas cuantas quemaduras más y unos puestos de mando menos lo arreglan. Muy bien, let's go. Preciosa música, me encanta. Bueno, el modo de juego, como ya habréis visto en el anterior vídeo que os subí, se parece mucho a Supremacía Capital. Es Supremacía Capital, pero sin naves en el aire. Entonces, claro, puede parecer no muy innovador, pero es que realmente no se trata de que sea innovador. De hecho, Supremacía Capital es la que está copiada, es el modo de juego que es una copia en sí mismo de lo que era la antigua acción instantánea. Entonces, lo que pasa es que lo original, que en teoría habría sido lo esperado con el reboot de Star Wars, si hubiese sido más purista, pues habría sido esto. Y no lo que hemos tenido un poco más tarde, que ha sido esa Supremacía Capital. De hecho, per se, Supremacía Capital es comparativamente una especie de modo de juego, de acción instantánea, solo que con añadidos, con esa fase un poco de espacio. Lo que pasa es que, aunque sí es cierto que nos han metido, nos han incorporado esas novedades, todavía para algunos faltaría un poco de juego dentro del tema. Con lo que sería, básicamente, la libertad absoluta. Cuidado, granada. Ahí está. La libertad absoluta. En cuanto a poder meternos y salirnos de los vehículos cuando quisiéramos, me da la sensación de que es lo último que quedaría para volver este juego totalmente... No te voy a decir perfecto, porque no es como que sea peor por ser de otra forma, pero, claro, la gente ha jugado el antiguo Battlefront de cierta forma y espera ciertas cosas, pues, tal cual, de esa manera. Igualmente, bueno, yo creo que sí que podríamos plantearnos que esa posible libertad es algo francamente positivo. Bueno, dejadme en comentarios también vuestro parecer acerca de esas cuestiones. Vamos con el Republicomando. Sí, señor, qué gozada. Vamos. Ven con papi. Mira, ahí tenemos a un soldado cohete. Ya sabéis que ha ampliado la inteligencia artificial para que la IA utilice también otro tipo de soldados, no solo los básicos. Vamos a ver, vamos a ver. Cuidado. Mira, 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 mira. Aquí vamos a volvernos chetos. Cuidado. Muy bien, muy bien, muy bien. No es lo más indicado el tema del lanzagranadas para reventar infantería. Eso es mejor reservarlo contra escudos y demás. Yo lo he sacado precisamente porque había un pesado que se estaba poniendo el escudo este. Cuidado. Sí me gusta muchísimo en el corto alcance el Republicomando, el Comando Clon. Muy bien, muy bien. Uy. ¡Hala! Me ha metido todo el cohete. Iba por el combate cuerpo a cuerpo. Le iba a meter la cuchilla de muñeca. Y bueno, pues me ha reventado. ¿Vale? Me ha reventado. Ni más. Nada, pero es una gozada este personaje. Tengamos en cuenta que ya hay bastantes personajes que no teníamos en el Battlefront original. Bien, es cierto que también todavía quedan cosas que en el Battlefront original estaban y que de momento no tenemos. Como la clase de ingeniero o piloto y el Dark Trooper. Me encantaría muchísimo ver el Dark Trooper, aunque yo creo que se está rifando un Shadow Trooper como infiltrado de la Guerra Civil Galáctica en torno a octubre, noviembre. ¿Vale? Me imagino, quiero creer que van a ser refuerzos de la Guerra Civil Galáctica. ¿Vale? Eso es lo que yo intentaría adivinar. ¡Coño, Dark Maul! ¿Qué tal estamos, compañero? Con paperro. Ven aquí. Me gusta cómo va la cosa. Ahí está. Espera, espera, espera. Voy recargando. Bueno, pues para toda la gente que a lo mejor quería jugar un poco más de tranquis o para aquellos que no tienen buen internet, pues esto es lo que les va a hacer la delicia. Bueno, ya sabéis que todo el contenido adicional no es de pago, es totalmente gratuito. Todos estos, por llamarlo así, DLCs o actualizaciones, pues son totalmente gratuitas. Y el juego está muy bajadito de precio. O sea, podéis disfrutarlo fácilmente. Os dejo el link abajo en la descripción para que os pilléis este juegazo por si todavía no lo teníais. Ven aquí, Maul. Oye, pues no se ha tirado para atrás mucho. Me estoy aguantando con esa posición así más defensiva. Oh, shit, muchos droides. Pero es lo que mola de este comando clon. Soy un lobo solitario y aguanto un montón. Y bueno, con lo que voy matando así con la tontería, pues cero problemas, la verdad. Estamos conquistando esto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Dónde podríamos estar perdiendo terreno? En D, mira. Vamos para allá. Como siempre, metedle un buen pedazo de like aquí en Battlefront TSP. Os esperaré con mucho más. ¿Sabéis que ahora mismo estoy en Meguro, en Tokio, en Japón? Y pues nada, sobre todo estoy preparando bastante contenido para mi canal de manga, anime y cultura japonesa. Os dejaré el link abajo en la descripción por si os interesa. Y bueno, espero también que me sigáis en redes si queréis conocer todo lo que tengo que compartiros. Llevo ya, pues, dos semanas dejándoos fotitos, curiosidades y cosillas así de Japón. Así que ahí queda eso. Quedéis perfectamente invitados. La tenéis en Twitter, en Facebook y en Instagram. Si se concentran varios, a lo mejor el lanzagranada sí que está guapo. Pero así, si están medianamente separados, no va a salirte rentable utilizar otra cosa que no sea el rifle. Vamos. Señor, vamos a corregir un poco. Mira, 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 mira. Nos han pegado un tiro por la izquierda. No somos inmortales, pero está bien. De todas formas, bueno, hay muchas voces que han salido comentando que ahora mismo la república está, que es imparable, ¿no? Con el nuevo tanque, con el Republicomando, con el Arctrooper. Sobre todo me imagino que la ventaja de la república ahora mismo reside en el corto alcance. Pero es que el corto alcance, en muchos casos, es prácticamente ganador. Porque el corto alcance prácticamente siempre lo vas a poder utilizar. Y el largo alcance no. Realmente, en teoría, si las unidades tuvieran menos salud, esto no sería una verdad universal. Porque si tú puedes one-shotear a alguien, pues ya está, te lo quitas de encima. Pero el Comando Droid, por ejemplo, por muy buen disparo de largo alcance que tenga o demás... Pues no puede hacer mucho daño en poco tiempo. Y tanto el Arctrooper como este chaval, el Comando Clon, pues tienen bastantes puntos de golpe. No se pueden one-shotear, entonces, bueno, sencillamente te sobreviven, llegan a por ti y ahí ya te linchan, te crujen el culo. Así que ahí le habéis tenido un poquito de gameplay para hoy, de fin instantánea, de Geonosis, con el Comando Clon. Y bueno, para que veáis un poquito más de cerca toda la experiencia en este modo de juego. Volveremos con más. Decidme a lo mejor si queréis que os suba algo, pero sobre todo espero vuestros comentarios, vuestras opiniones al respecto. ¿Qué pensáis que va a ser el siguiente paso dentro de Star Wars Battlefront 2? Metedle un buen pedazo de like, dejadme un comentario para saber qué os ha parecido. Quiero vuestros pareceres, vuestros puntos de vista. Que la fuerza se acompañe y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha! ¡Gii-ha!